Empezamos en esta cámara con la inquietud principal de algunos de nosotros, de los principales socios hoy, que teníamos como objetivo sincerar la posición del sector. Nosotros somos un sector importante, somos un sector en el cual no estábamos secundados, estábamos tristemente de lado, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la representatividad y venimos a agarrar la representatividad, venimos a tomar lo que nos pertenece. Para eso estamos los principales actores en cuanto a la red. Para esto no fue fácil, para llegar acá no fue fácil, venimos trabajando hace un año y medio y en esto yo un énfasis principal y un agradecimiento a las fábricas, que fueron las motoras, que fueron las que nos agruparon y nos dieron un empujón. Nos juntaron, de hecho nosotros somos una entidad federal y lo decimos también con todas las letras, somos federales, estamos representados oposicionales en todo el país. Nos costó más de un año poder empezar a cumplir la idea de esta cámara y en este año tuvimos que invertir lo que menos tenemos y lo que más nos cuesta, es tiempo. Para esto, los que estamos en Buenos Aires, invertimos tiempo en reuniones, los que están en el interior, se toman tiempo y perder, digamos, o invertir un día de trabajo en una cámara, no es menor, con todo el gasto y la desatención en negocios particulares de mi vida. Vivimos un año muy crítico, con muchos valores jóvenes y con una intensidad importante. Nosotros que hace mucho que estamos en el sector, yo creo que estos últimos seis meses fueron de una intensidad absoluta, que nos está llevando mucho tiempo en nuestro negocio particular. Pero no podíamos dejarlo de lado. Por eso, volviendo a la cuestión de agradecimientos, que me parece que es lo más importante, de nuevo la fábrica Carpán, que nos agotinó y nos dio el primer empujón. Fue muy importante y estamos sinceramente agradecidos a Montomel, que nos dio sus instalaciones y a Córdoba y nos dio sus instalaciones y nos trataron de manera excelente para nuestras primeras reuniones. Y el empuje de todas las financieras y todo el sector que continuamente nos está apuntalando. De hecho, la prueba es que hoy están todos juntos acá. El sector financiero, el sector de seguros, el sector del gobierno también, que nos está empezando a conocer, sabe que lo que decimos es real, sabe que nosotros somos los actores principales. Y el reconocimiento en esta etapa de la Cámara es sustancial. Aparte del trabajo que estamos teniendo, lo más interesante que se empezó a gestionar a partir de ahora son los proyectos. Los proyectos, las relaciones y los negocios que podemos ver para el sector. Negocios que realmente este año nos están haciendo falta. Un año donde estamos teniendo claramente rentabilidad en muchos de los sectores. Entonces, qué mejor que estemos juntos, que podamos charlarlo y que podamos potenciar nuestra relación. La presencia y también el apoyo del periodismo, principalmente del sector, y en general también le doy un reconocimiento fundamental porque nos está dando a conocer. De vuelta, de vuelta, insisto en que lo nuestro, estamos en una etapa, en esa etapa, digamos. Y también a los nuevos socios que están confiando en nosotros. Hoy tenemos una cantidad de socios impensada en dos meses. Hoy calculamos que estamos cerca del 50% del sector. Pensamos que en poco tiempo lo vamos a entrar más. Tenemos 450 locales de remoto hoy activos, socios de Calcón. Entonces, qué más podemos pedir. Y sí, seguir creciendo. Seguir creciendo con la ayuda de ustedes. Que nos sigan conociendo, saber que las intenciones nuestras son buenas. Que las intenciones son apoyar y contener al concesionario. Somos concesionarios. Todos los que estamos en la Cámara representamos a concesionarios y somos concesionarios. Y sabemos qué es lo que significa el negocio. Un agradecimiento especial y fundamental a Cala, que desde un primer momento nos brindó su apoyo al señor Horacio de Lorenzi, y a Fernando Cubera, que fue fundamental desde un principio en la gestión de la conexión entre nosotros, en poder orientarnos sus situaciones y en poder empujarnos a proyectar un 2015 con Nicolás. La verdad que es una cuestión que para nosotros es fundamental. La relación con la cara es visceral para la Cámara. Nosotros somos concesionarios, ellos son nuestros hermanos mayores, de verdad, y vamos a aprovecharlo a público, vamos a sacar el jugo todo lo que podamos. O sea, nos ofrecen capacitación para nuestros concesionarios, nos ofrecen una serie de cosas que estaban tiradas en un tacho de basura, y las estamos sacando el polvo, y las vamos a usar, y las vamos a usar con los bienes bárbaros. También nos van a ayudar en cuestiones gremiales, las cuales estamos muy afectados, muy afectados, y nos van a dar el soporte que necesitamos. Soporte en todos sentidos, soporte informativo, principalmente, y soporte en cuanto a legal, y en cuanto a la parte de registros, en las cuales desde hace dos años ya estamos huérfanos. Entonces, la idea es trabajar en esto. Nuestra comisión está compuesta por los principales concesionarios país, con los cuales estamos haciendo comisiones de trabajo, encargadas de cada cuestión que tenga que ver con el trabajo del concesionario. Esto de vuelta recién empieza, se va a empezar a ver a partir del 2015, pero estamos convencidos de que podemos seguir creciendo. En cuanto al agradecimiento, también le agradezco a los concesionarios que me han elegido como presidente, para mí es un honor. Yo hace 27 años estoy representando a una firma familiar, y para mí es un orgullo y un honor poder estar acá, poder ser representativo y hacer el trabajo duro de empezar. Pero realmente me está gustando y creo que lo voy a intentar hacer de la mejor manera. Tenemos la misión, como decía, de ser representativos para los concesionarios. Tenemos la misión de informar, para eso estamos trabajando con algunas consultoras, en la idea de poder formalizar datos concretos, datos sensibles, que sean reales, y datos que pueden ser formadores de opinión. O sea, hoy las opiniones están distorsionadas y están manipuladas. Entonces, eso nos está afectando de manera sustancial. La cuestión del apoyo a los concesionarios es fundamental. Estamos también trabajando en cuestiones de seguridad. Queremos trabajar en cuestiones de seguridad. Queremos trabajar en la moto. Queremos trabajar en la imagen de la moto. La imagen de la moto está muy deteriorada y, sin embargo, se están vendiendo en pocos años, se vendieron 5 millones de motos. O sea, la moto pasó de ser un artículo más, que era un ciclomotor que se le compraba a la NEDA 15, a ser un producto que tenía necesidad, por el problema de transporte público y por el crecimiento demográfico. Nosotros lo sabemos, lo estudiamos, sabemos qué está pasando. Entonces, vamos a trabajar para eso. Por eso, la idea es poder juntarnos con la operación de agendía de municipios, trabajar en un proyecto en común, en tener una comunidad de ideas y ser partícipes activos de lo que está pasando en el sector. Para eso, sin duda, necesitamos el apoyo de ustedes, de todo el sector. No es menor que lo que ustedes representan. Para nosotros es muy importante. Y su apoyo y la discusión de lo que estamos empezando a hacer, aparte, con todos, sin ningún lugar a duda, nos vemos todos los días a la cara. Somos los que hacemos negocio y somos los que convivimos continuamente. Y son nuestros socios estratégicos, sin duda. Nosotros nos tenemos que cuidar entre nosotros. De ninguna manera la finalidad de la Cámara es confrontar. Solamente va a ser sentarnos, charlar y ver y discutir cómo está el sector y poder armar criterios. No somos la única Cámara. Nosotros, desde septiembre que estamos formados y de manera privada estamos pidiendo una reunión con la otra Cámara y ahora lo público. Nos interesaría reunirnos con la otra Cámara, con los motos, para trabajar y hablar del sector. Nos parece muy importante. Creo que si tenemos los mismos fines va a ser fructífero. Y nosotros nos adecuamos a eso. Estamos dispuestos a seguir creciendo, a formalizar la Cámara, no de manera parcial. Vamos a cuidar esta Cámara. La Cámara va a estar compuesta. Está en el estatuto por concesionarios únicamente. Y vamos a cuidar de que sea así. La estamos haciendo para que esta Cámara no sea un tema de vida parcial. Por eso, de vuelta, les agradezco la convocatoria. Esta convocatoria fue medio a las apuradas, pero fue fructífera, sin duda, porque estamos todo el sector reunido acá y de vuelta nos llena de orgullo y satisfacción. Les agradezco. Aplausos. 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 ¿Ferlando? ¿José? Me parece hablar en parte de la...